Hola gente, bienvenidos a este video y esta vez son imágenes que no son lo que parecen Así que ya sabes, recuerda dejar su like, compartir el video con tus amigos y suscribirte a este canal Así que, empecemos Sin duda en esta imagen se ve como si un wey estuviera apañando de su amiga aquí Aquí ya teniendo la todo aquí, aquí estilo chaquetero Pero no, es su amiga que le está poniendo la pierna y su amiga agarrando así como Carreca pierna En esta imagen podemos ver que el señor está como en una posición como aquí cagando en las cañas O en a bordo de una carretera o que onda, quien sabe Y aparte el señor de al lado se ve medio un cara de Te voy a comer En esta imagen podemos ver una rubia como si se le viera una chichi Pero luego te enfocas bien y tu vista hace que mires y haces su codo Diciéndote no puto, no te voy a enseñar mis tetas Quédate con mi chico Esta imagen sin duda me encantó Definitivamente es una gran idea para cuando vayan a la playa Entiérrense todo completo y así no se puede desenterrar Pues ya nada más le ponen más tierrite ya, una cruz y ¡Jálate gallo! En esta imagen podemos observar que a su amiga se le paró el pito Pero si las mujeres no tienen pito ¿Entonces qué es? Es, 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 no, no es nada Es simplemente su mano de su otra amiga Agarrando, yo que sé, una cartera O algo, pero no es su pito No mames No mames No mames Hasta en los restaurantes hay putería Putería ¡Hola putería! Que de hecho no es restaurante, creo que es un putero, un vano No tengo la menor idea, pero no es un restaurante No mames En esta imagen podemos ver a un señor como si fuera un muñequito Chiquito, chiquito Como la verga de Peña Nieto Pero no, eso simplemente La camisa de su amiga Hola guapos, ¿a dónde nos vamos hoy? ¿Vamos a ir a putear o qué onda? En este caso se ve como si un güey tuviera zapatillas Y su chorcita Y su camisita Pero no, simplemente su amiga abrazándolo Pero él está bien pendejero, está con el celular En vez de que se estuviera aquí apañando No, ahí no hay putería Ahí no hay putería Oya, oya Si nunca te la mamaron mientras estabas No, 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 cierto Es una simple mujer, no sé qué está haciendo Pero pues se ve muy aquí Muy, muy, muy sexo oral Muy sexo oral Muy porno No mames Aquí parece No, no mames Está chingona, está chingona Sin duda Qué hermosa foto Pero no, no es una mujer con cabeza de perro Eso nunca puede pasar Hola guapos ¿A dónde nos vamos a ir a putear ojo? Nel Simplemente creo que una chava acostada Y un chavo sentado Pero se le ven unas piernas Chingonas Si eres hombre No te la estés jalando No te la estés jalando Son sus rodillas Está en una posición como nadando aquí Estilo Estilo nadador Pero chaquetero 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 Ya saben gente Si se van a emborrachar Asegúrense De primero tocar aquí Porque si sienten un bultito Es que ya se la pelaron Se verá muy mujercita Pero si tiene pistola Pepino Zanahoria Salchichón No Les recomiendo para nada Pero en este caso Es el pie de su amiga Así que estas mujeres Si son mujercitas Así que no hay problema Todo muy bien Pues espero que te haya gustado este video Ya sabes Recuerda dejar tu like Compartir el video Y seguirme en todas mis redes sociales También suscríbete a este canal Y vamos a ver si hacemos otra parte De estas imágenes Así que Suscríbete Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!